Y bueno, la receta de hoy es esta deliciosa mojarra que primero la freímos y luego la vamos a sumergir en un guisito criollo espectacular. Empezamos picando una rama de cebolla larga lo más menudita posible. También picaremos un pimentón verde que ya tenemos sin semillas. Este lo combinaremos también con pimentón rojo. Continuamos picando un tomate maduro que si es de su gusto pueden dejarlo con o sin semillas. También picaremos una cebolla morada en julianas y ya por último un puñadito de cilantro fresco. Este trataremos de que quede lo más fino posible. Reservamos un momento y pasamos a la estufa. En un caldero grande vamos a agregar un buen chorro de aceite que puede ser de oliva o vegetal. Una vez caliente le ponemos tres dientes de ajo bien triturados y luego todas las verduras que picamos inicialmente. Para brindar aún más sabor le ponemos dos cucharadas de salsa de tomate o ketchup. Igualmente unas dos cucharadas de mostaza. Le agregamos sal al gusto, una cucharadita de paprika, una cucharadita de orégano seco y cerramos con pimienta negra recién molida totalmente al gusto. Aquí lo que debemos hacer es ir mezclando continuamente por unos cuantos segundos hasta que todos los ingredientes se incorporen correctamente. Luego le ponemos una pizca de color y finalmente le agregaremos medio litro de agua. En este punto continuaremos mezclando hasta que las verduras se cocinen muy bien y el agua empiece a reducirse. Ya como último ingrediente que le vamos a poner serán unas rodajas de tomate para que este guiso quede mucho más especial. Dejamos hervir por un par de minuticos más hasta que el tomate se cocine muy bien y luego podemos bajar de la estufa por un momento. Ahora presentándoles por aquí dos tilapias rojas de un tamaño promedio que ya tenemos muy bien limpiecitas y arrolladas. Con una tijera de cocina vamos a retirarle un poco las aletas, eso sí, si es de su gusto. Si quieren pueden dejarlas tal cual. Vamos a ir agregándole suficiente sal a este pescado. Les aclaro que esta receta pueden hacerlo casi que con cualquier tipo de pescado, tanto de mar como de río. También le ponemos una buena rociada de pimienta negra recién molida por todas partes para garantizar mejor sabor. Masallamos un poco para que se le imprende muy bien el sazón. Y déjeme decirle que este pescadito estaría listo para meterlo en el aceite, que por cierto ya lo tenemos calentando en un sartén bastante amplio. También les aclaro que si lo quieren hacer con el pescado partido por la mitad, no hay problema. Ya eso depende de cada uno de sus gustos. Dejamos que esta tilapia esté bien doradita por un lado para luego darle la vuelta y dejarla que se termine de freír muy bien por el otro lado. Luego vamos sacando del aceite y miren esta belleza de pescado como nos ha quedado, bien frito y doradito. Reservamos sobre papel absorbente y terminamos de freír la segunda tilapia que nos hace falta. Igual, bien doradita por los dos lados y para afuera. En este punto ya prácticamente estamos terminando esta receta. Procedemos a agregar las tilapias fritas en el guiso que hicimos inicialmente. Debemos tratar de que queden lo más sumergidas posible. Eso sí, debemos ayudarnos con una cuchara para ir agregándole bastante guiso por arriba. Aquí no tomará mucho tiempo, solo dejaremos unos 5 minutos a fuego alto para que absorba todo ese sabor del guiso. Y antes de bajar del fuego, le ponemos un poco de cilantro fresco muy finamente picado. Y déjeme decirle que este almuerzo ya estaría listo. Podemos bajar del fuego y servir esta delicia. Nosotros lo acompañamos con un arrocito de fideos, unos patacones y ahora sí a disfrutar. Espero les haya gustado esta receta y también espero se animen a prepararla. Yo sé que no se van a arrepentir. Como siempre les digo, gracias por ver el video hasta el final. Yo soy Ricardo, acompañado de mi linda esposa Juliana, persona encargada en preparar cada una de estas delicias. Dios me los bendiga. Y recuerden que solo lo viste aquí, en Recetas para Toda Ocasión. Chao, chao. ¿Cómo ven ustedes este plato que acabamos de terminar en el día de hoy? Eso es un plato 10 de 10, digno de estar en un buen restaurante. El aroma que tenemos en este momento es espectacular. Es espectacular. Vamos a probar qué tal nos quedó. Este guisito criollo, muy pero muy rico. Pescadito. Le pone un poquito de limón. Con esta combinación, arrocito de fideos, sus pataconcitos. No hay más nada que inventar en este almuerzo especial de hoy. Bien combinadito. Esto está espectacular. Prepárenla y me cuentan qué tal les quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!